Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy tenemos una nueva actualización para GTA Online, como os dije la semana pasada Esta semana introducirían el modo captura y bueno, en esta actualización lo incluyen Y bueno, básicamente, aparte de introducir el modo captura, nos van a incluir 20 nuevos trabajos Y aparte también nos van a corregir algún que otro fallo que había en el juego No los han detallado, los tendrían que haber detallados, pero bueno, no se sabe lo que han corregido Y bueno, lo que hay que explicar es lo del modo captura Este modo captura se divide en 4 grupos, por decirlo así, es un modo dentro de 4 modos No se muy bien como explicarlo, pero bueno, es un modo de juego, solo que cada 4, o sea, hay 4 categorías Y son, bueno, cambia una pequeña cosa, es un pequeño detalle Bueno, hay 4 modos, está Ray, que bueno, vamos a tener que abrirnos paso por el camino Y no, básicamente, hasta llegar al equipo contrario, robarle el paquete y llevarlo a tu base Cuando lo lleves a tu base se te sumarán puntos Así sucesivamente hasta que, hasta que se acabe el tiempo Cuando se acabe el tiempo, el equipo que tenga más puntos, que haya robado más paquetes Es el equipo que gana Básicamente es eso, o sea, ir al equipo contrario, robar y volver a tu base Todo el rato así Luego también tenemos hold Hold, hold, hold Bueno, que bueno, hay que recoger y almacenar todos los paquetes posibles Y llevarlos a tu base Luego los paquetes los vamos a poder encontrar en el mapa O los vamos a poder robar al equipo contrario también Y bueno, lo mismo Gana el equipo que tenga más paquetes antes de que acabe el tiempo Los puntos se sumarán y el equipo que tenga más puntos Cuando finalice el tiempo es el equipo que gana Luego tenemos el modo GTA Que bueno, básicamente es lo mismo Pero lo que cambia es que en vez de tener paquetes Tenemos vehículos O sea, hay un vehículo ubicado en una zona del mapa Y vamos a tener que ir al vehículo, robarlo y llevarlo a tu base Así en todo el rato Hasta que, bueno, hasta que finalice el tiempo Y el equipo que haya robado más vehículos es el equipo ganador Y luego tenemos content Que bueno, básicamente solo hay un paquete Un paquete ubicado en medio del mapa Y vamos a tener que ir a robar ese paquete Y el equipo contrario, pues básicamente lo mismo O sea, vamos todos a por el mismo paquete Y gana el primer equipo que lleve ese paquete a la base Aquí no hay tiempo ni nada Sin que vas a tener que ir a por el paquete Y llevarlo a tu base Y el primer equipo que lleve el paquete a la base Es el equipo ganador Básicamente es eso Y también hay reapariciones Que bueno, las reapariciones se harán en el centro del mapa Ahí junto con donde se ubica el paquete Pues básicamente ahí vamos a reaparecer con toda la peña Y bueno, hay una masacre en el centro del mapa Que vamos Y bueno, nada Habrá que probar estos cuatro modos del modo captura A ver que tal están Yo hace mucho tiempo ya que no juego a GTA A ver si mañana me animo un poquito Y pruebo este nuevo modo de juego Y bueno, nada Espero que os guste este nuevo modo de juego Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima